Aguas con las armas ¿Ya tienes la rutina de jalando o qué? Sí, un dañito ¿Se tocó ahora que vienen a la América o qué? Sí, amor ¿Te quieres jalear así? Ahorita estoy en tres y media a once ¿Y el Pepe qué dice? Ya no está ahí No, pues ya nosotros nos movieron para la clínica ¿Y ellas cómo están aquellos? No sabe, güey No, aquellos se ven que están bien ¿Sabes que este venía con las torretas prendería y se pasó el alto? ¿Quién se pasó? ¿A este? Sí, pero yo me paré aquí Tengo que dar la vuelta acá Sí, güey, es bien mamón, güey, ese pinche Me paro una vez, güey No lo ames, güey Me dejaba allí Ya lo quedaron Me revisó el cero De carne Ah, pues se nos vino en plan de ayudar, ah Pero si no quieren, pues nos vamos Oye, güey, ¿por qué no le hagan? No puede salir No puede salir el vato, güey Ahí vienen los bomberos, güey Eso, güey, están en el equipo De ambulancia Ah, no, 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 no Los municipales se basaron en alto en la Triunfo y López. Los municipales se quedaron encerrados en la patrulla únicamente, pero fueron los municipales los que pasaron en alto. Estamos en la Paseo Triunfo y López Mateos. Paseo Triunfo y López Mateos. Paseo Triunfo y López Mateos. ¿La patrulla va a maravilloso? Sí. ¿Venía de allá no la patrulla? Está bien encerrados. Nosotros quedamos el vidrio. ¿Sí? Sí, porque está bien encerrados. Entre todos, pantalones. ¿Y tu cambio cómo está? ¿Todo bien? Sí. Ahí está. Órale. Este güey está en el seguro güey. ¿El labrán? Sí. ¿En la intendencia no? Sí. Sí. Yo no quedé que mi jefe es un doctor y ese puto ahí quedó. Si me pacto con el diablo y se ríe. Afirma, lo que yo alcancé a ver es que traía una emergencia y traía las perotas prendidas. Ya se quedó encerrada ella aquí. Ya estaba güey esa madre. No, pero ella aquí. Estaban dirigida al tráfico para atrás. No piensan que la sanaran y luego la pusieran. Sí. Se quedó para atrás. Mira, está aquí a la verga. Está con el chavalito. ¿Ahí está el batallante? ¿Ahí está el poliante tú? No, ya lo descaro. ¿El descaro? No. Está con el caballero. Bien. De repente, hay un accidente. Hay que resaltar que mucha gente se acercó Puedo ayudar, mucha gente se acercó a apoyar, en el Juárez hay gente buena. Unidad 217 de seguridad pública se pasó del alto en la avenida López Mateos y Paseo Triunfo. Impactó con un vehículo. Paseo de la avenida López Mateos, en la avenida López Mateos y Paseo Triunfo. De norte a sur, ¿no? Pero apenas se envió a Aquilas, como que le hablaron de una emergencia, y a Aquilas se envió, por eso la primera emergencia. Está en ver. Sí. Este chavo está también ahí. No se había visto cómo se voltea una... No más se alcanza a ver cómo voló también. Sí. No hay lesionados de gravedad, eh. No hay lesionados de gravedad. No hay lesionados de gravedad. No hay lesionados de gravedad. No afirma. La unidad de seguridad pública fue la que se pasó al alto.